... Botellas de vodka de 500 euros en reservados plagados de chicas. Así eran las fiestas del pequeño Nicolás en Marbella. En locales como el conocido Funky Boda, presumía de ser amigo de un modelo a seguir para él. Alonso Aznar llegaba acompañado de seguridad y pedía la mejor mesa, un reservado para que nadie le molestase y poder invitar a chicas llegando a gastarse más de 3.000 euros en una noche. Desde pequeño ya era una de las jóvenes promesas de la cantera popular. Un ejemplo. Diciembre de 2011, Luis de Guindos, Ana Pastor, José Manuel Soria y José María Aznar en la toma de posesión de cuatro altos cargos del Ministerio de Economía y de repente ahí está, en el ministerio rodeado de los hombres más poderosos del país. Un cargo del Ayuntamiento de Madrid afirma que su aureola de poder crecía cuando Aznar entraba en una sala llena de gente y pedía a Fran, como se le conoce en el entorno popular, que fuera a hablar con él. Además de todo eso, es un tío simpático. Aquí le vemos de nuevo, esta vez como interventor en las elecciones de la patronal madrileña, justo en la mesa en la que vota Arturo Fernández, que ganó esas elecciones. Por ahora el muchacho de la ciudad y una fotos continúan para... ...ahora punta en el centro de Madrid. Las calles se encuentran atestadas de coches. Francisco Nicolás acaba de salir de una reunión en la calle Turbano 64 y abandona el edificio. Su chofer le espera en la calle para trasladarle a la universidad. Se monta en la parte de atrás y arranca. Pero de repente, a pocos metros, en la intersección entre las calles Turbano y los campos, otro vehículo se cruza su camino. Un coche camuflado de la Policía Nacional se interpone ante el vehículo en el que yo estaba, intercediendo el paso y poniendo el rotativo policial. Del misterioso vehículo salen apresuradamente dos hombres vestidos de paisano. Ambos se dirigen rápidamente hacia el coche en el que se encuentra Francisco Nicolás, que observa la escena con nerviosismo. Me sacaron, me dijeron que tenía que ir con ellos. No se identificaron con la placa correspondiente, por lo cual yo primero no sabía si de verdad eran policías o no. Por su cabeza desfilan todo tipo de hipótesis sobre lo que está viviendo. En este momento puedes pensar que es una broma, que no son policías de verdad, y en tercer lugar que fuera un secuestro. Según la versión del joven, ninguno de los dos individuos porta ni uniforme ni placa que atestigüe su condición de policías. Pese a ello, Francisco Nicolás obedece sus órdenes. Me llaman por mi nombre, justo después, en ese momento, llegan otros dos vehículos policiales, también camuflados. Al parecer se sube conmigo el responsable del operativo de la detención. Me dice que estoy detenido, que si me han leído los derechos. Le digo que no, me leen los derechos, me ponen las cosas detrás. Seis policías son los encargados de detener a Francisco Nicolás. Según la versión del joven, de camino a la comisaría, que se encuentra apenas tres minutos del lugar de la detención, la comitiva policial se pierde. El trayecto, finalmente, dura diez minutos. Me llevan a la comisaría más cercana, que en ese momento era la de Rafael Calvo. Incluso hasta se pierden para llegar a la comisaría y estamos dando bastantes vueltas. Es durante ese trayecto cuando, supuestamente, los agentes revelan su verdadera identidad a Francisco Nicolás. Me dicen que son de asuntos internos. Cuando yo le digo que como asuntos internos defiende a un civil, me dicen que el motivo me lo comentarán después en comisaría. Comisaría de Rafael Calvo, nueve y cuarenta de la mañana. Según el joven, en la comisaría hay alguien esperando para saludarle personalmente. Llevo a comisaría, viene el comisario de asuntos internos, Marcelino, me saluda, me da la mano, me dice, la que has liado, la que has liado, lo tenías todo. Le digo, pero explíqueme un poco más el motivo. Y me dice, bueno, ya te contarán, ya te contarán los compañeros. Es en ese momento cuando comienzan las casi 72 horas más angustiosas en la vida de Francisco Nicolás Gómez, según han indicado fuentes de zarzuela a Europa Press. Nunca han realizado ningún encargo de ningún tipo a la citada persona sobre el procedimiento judicial referido a la infanta Cristina, ni sobre ningún otro asunto. Tu primera colaboración para el CNI es... El tema del caso NOS, el tema de la infanta doña Cristina. ¿Y tu labor exactamente en esa gestión cuál es? La labor es de enlace de colaborador entre manos limpias y casa real, para informar, comunicar y que la relación fluyera de una manera correcta entre el que lo necesitaba y el que lo pedía, ¿no? Entre manos limpias y casa real. ¿Qué era lo que quería casa real? Que desimputaran a la infanta Cristina. El teléfono del rey Juan Carlos no es que lo tenga, sino es que él me llama. Es decir, el primer contacto telefónico que tienes con el rey Juan Carlos es porque te llama él a ti. Efectivamente, es una llamada que él me hace a mí. Bueno, es una llamada que, como entenderás hablar con el jefe de la Jefatura del Estado, pues no la voy a comentar, ¿no? Pero sí está relacionada y sí es una llamada que está registrada. El día de perdón que él aplica, yo le mando un mensaje de agradecimiento por todos estos 39 años de reinado y él me contesta a este mensaje. Ahora seguro que lo desmienten o lo borrarán o borrarán todas las pruebas que hay. Comunicado del Centro Nacional de Inteligencia sobre las declaraciones efectuadas por don Francisco Nicolás Gómez Iglesias a varios medios de comunicación. El Centro Nacional de Inteligencia jamás ha encargado al señor Gómez Iglesias acción o actividad alguna relacionada solo con las funciones y misiones de este centro. El secretario de Estado, director del Centro Nacional de Inteligencia, se pone a disposición de los órganos de control que la ley establece para dar. La ley establece 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 para los órganos de control. En relación con el mensaje adjunto y respondiendo a la propuesta que me formulas, cuando quieras podemos tomar un café para que me puedas trasladar el asunto al que te refieres. Podríamos vernos en el centro o en cualquier otro sitio que a ambos nos viniese bien. Quiero dejar meridianamente claro que en ningún momento este joven ha estado presente en reuniones relacionadas al proyecto. Su supuesta presencia en reuniones para el proyecto Eurovegas en una finca de Esperanza Aguirre es fruto de su imaginación. Estudiaremos de inmediato la toma de acciones legales para que nuestro nombre no esté ligado. Estuviste presente en las reuniones en las que se negociaba lo de Eurovegas. No es que estuviera absolutamente en todas las reuniones, pero es verdad que en una gran mayoría yo estuve. Tanto con Sheldon Adelson como con Mike Levin. A mí el secretario de Estado de Comercio me autorizaba a asistir. Y el responsable de España de Eurovegas, que era David Hachuel, pues bueno, tampoco tenía inconveniente. Cuatro meses antes de decir que Eurovegas iba a ser en Alcorcón, pues lo digo y lo informo. Porque había tres sitios donde podía ser de Eurovegas. A mí me interesaba estar en esas reuniones, me gustaba estar enterado de cómo fluía o cómo podía llegar a Madrid un proyecto tan importante como era Eurovegas. Estuviste en la finca de Esperanza Aguirre con los responsables de Eurovegas. Sí, de una manera totalmente confidencial. No se filtró a la prensa, no se filtró a la prensa que venía Sheldon Adelson. Pero estamos hablando de una comida o cena, o sea, estamos hablando de una jornada con pocos invitados. Con ocho invitados. Entre los que estabas tú. Sí, hay anécdotas. Por ejemplo, en la finca de Esperanza Aguirre, en este momento no estaba hablando Sheldon, sino estaba hablando su mujer Miriam. Y nos estaba contando Miriam que ella prefería la ciudad de Barcelona, igual que su hija. Yo no, es que te invitaba, a mí me dicen, oye, puedes venir, pues voy, pero no iba en calidad de nada. ¿Qué van a ver? Es una fotografía, es una imagen tomada en el despacho de Jaime García Legaz. Francisco Nicolás Posa, junto a Michael Lebel, el director general de Vega Sands, por detrás asoma sonriente. Particularmente lo publica el diario El Mundo hace unos días. Lo que dice este diario es que yo le exijo un pago por salvar su negocio. Y eso es radicalmente falso. En ningún momento se pide absolutamente ni un céntimo a este señor. Él dice que yo le consigo una reunión con el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz. Es totalmente cierto. Pero la reunión en ningún momento se habló de temas de licencias municipales. Se habló de que a este mercado le gustaba mucho al secretario de Estado de Comercio. La idea que tenía era que en varios países existiera un mercado con únicamente productos y comida española. Este hombre miente y aprovecha esa mentira para intentar de una forma poner nervios al ayuntamiento y conseguir que no le cierren el local. No tenía tres licencias que es por el motivo que se le cierra, además de las denuncias de toda la comunidad de los vecinos de alrededor. Y en ningún momento la intención de la reunión fue para salvar ningún problema municipal. La intención de la reunión era mediar para ver si interesaba con el ICES, que es el Instituto de Comercio Exterior, pues promocionar mercados en el exterior y conseguir inversores para que en países extranjeros hubiera mercados con productos y comida española. Y es más, este señor miente y al cabo de los meses me llama, me dice llorando que casi no me lo puede decir, es que lo siente mucho, que tenía todo embargado. La única oportunidad que tenía para solucionar eso era inventándose esto y que no se quiere morir sin pedirme perdón. Si yo le hubiera pedido dinero que me hubiera denunciado a la policía y no al ayuntamiento o a los dos sitios, pero que no lo denunciara formalmente me parece una auténtica vergüenza y una auténtica chapuza. Pero claro, no va a denunciar algo que nunca se ha hecho. ¿Llaman del ayuntamiento? Sí, sí, me informa el secretario de Estado de Comercio que había tenido una reunión con el concejal de seguridad, que es de donde dependía el ACLA, que es la agencia de gestión de licencias, y con Ana Botella diciendo que había recibido el secretario de Estado de Comercio a este individuo para este tema. Pero es más, hay mucha gente de Isabela, desde el que me lo presentó, que era el gerente, que puede confirmar mi verdad. Las mentiras, vuelvo a decir, tienen las patas muy cortas, y sobre todo en este tema es muy fácil decir la verdad. O que le pregunten cuántas denuncias tiene, o cuando le pregunten cuánto dinero debe, o qué tipo de acciones ha hecho, nosotros, como ya he dicho antes, vamos a tomar acciones legales y vamos a emprender acciones legales contra este señor, individuo. No merece la pena llamar señor a una persona que no tiene las formas, ni mantiene las formas. El automóvil circula a la velocidad permitida por las calles de una localidad. Según refleja el mapa del navegador del coche, un municipio costero del noroeste de España, un privadeo. En el interior del vehículo se puede ver al volante a un conductor vestido de traje. Ecopiloto, otra figura con similar instrumentaria. Frente a ellos, sobre el salpicadero, una sirena que evidencia que el automóvil no es el coche de un civil. En el exterior del vehículo se pueden divisar dos coches que escoltan y marcan el camino de los pasajeros. Uno de ellos, más oscuro, lleva las luces intermitentes encendidas. Delante de él, otro automóvil de color blanco de la policía municipal de la localidad, que también muestra encendidas las luces de la sirena. A su izquierda, un tercer vehículo a motor que escolta a los pasajeros. Una motocicleta. El conductor está enfundado en un chaleco reflectante y también lleva encendidas las luces oficiales de la policía municipal. La persona que sostiene el teléfono móvil que filma este momento gira su cuerpo rápidamente para visualizar lo que le precede a él y a su comitiva. Dos nuevos vehículos que escoltan a los tres pasajeros. Ambos con los distintivos luminosos oficiales encendidos. De repente, el autor del vídeo se incorpora en su posición inicial y se graba frontalmente. Es Francisco Nicolás. Su rostro refleja una tímida sonrisa. Vestido con una camisa veraniega, sujeta su teléfono móvil con el que graba con todo lujo de detalle la situación. Su paseo por la costa de Ribadeo y los hasta cinco vehículos a motor que le escolta. ¡Suscríbete al canal!